Hola y bienvenidos a este tutorial sobre Extract IES for Azure, la solución de integración SAP para los servicios de integración de SQL Server de Microsoft. En este video aprenderemos a realizar extracciones de datos SAP en tu flujo de datos. En lugar de implementar el paquete en un servidor SSIS local, lo haremos en el entorno de nube de Azure. Esto se logra mediante Azure SSIS Integration Runtime, donde los paquetes se pueden implementar, ejecutar y programar. Después de la instalación de Extract IES for Azure, los componentes de datos de SAP estarán disponibles en la caja de herramientas de SSIS. Encontrarán múltiples componentes para varios tipos de datos de SAP. Demos un vistazo a un entorno de Azure. Se requiere un Azure Data Factory y una base de datos de SQL Server. Además, se debe crear y configurar el Integration Runtime en Azure Data Factory. No es necesario que el Integration Runtime se encuentre permanentemente en línea. Se puede iniciar o detener según sea necesario. Para habilitar la integración en SAP, necesitaremos hacer que Extract IES for Azure esté disponible a través de un Custom Setup Container o un Express Custom Setup, para cuando se inicie el Integration Runtime. También se admite el uso de un Self-Hoff Integration Runtime. De vuelta en SSIS, veremos cómo funciona el proceso de extracción de datos. Usaremos un paquete en SSIS que ya hemos creado y configurado anteriormente. Ahora podemos implementar el paquete en la nube. Para hacer esto, seleccionamos el servidor SQL que se ha creado en Azure e ingresamos las credenciales correspondientes y confirmamos la selección. Ya con esta configuración, ahora podemos acceder al paquete implementado en Azure Data Factory. Para la integración, se deben realizar algunas configuraciones, como por ejemplo, primero seleccionamos el Integration Runtime, luego la carpeta y por último el proyecto, además del paquete SSIS que se implementó. Ahora, el paquete se puede ejecutar directamente sobre el Integration Runtime. Además, toda la caja de herramientas del Integration Runtime se encuentra disponible para el procesamiento posterior de todos los datos. En términos de log, estos se muestran en la barra de estado y registran los detalles en un segundo plano, por si es que necesitan volver a los logs del sistema. Espero que este breve tutorial haya resultado útil. Hemos visto cómo podemos integrar datos de SAP en sus paquetes SSIS e implementarlos en la nube utilizando Azure SSIS Integration Runtime. Para probarlo por ustedes mismos, pueden descargar una versión gratuita de prueba por 30 días de ExtracayS for Azure. Gracias por ver el video.